Muy buenos días a todo nuestro público, ¿cómo están ahí en casita? Nosotros felices y contentos porque estamos a punto de comenzar Arriba Corazones 11 de la mañana para que no se lo pierda, recuerde de 11 a 1 de la tarde empiece a participar y llegaron nuestros colaboradores a nuestro WhatsApp 17 400 906 Quédese con nosotros, como siempre, regalos para todos ustedes